Pascua Hay pascuas así gritaban los viejos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Hay pascuas así gritaban los viejos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Esta gaita es un destello de alegría popular Y aquí nos viene a evocar hermosos tiempos aquellos Esta gaita es un destello de alegría popular Y aquí nos viene a evocar hermosos tiempos aquellos Hay pas cosas que gritaban los viejos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Hay pas cosas que gritaban los viejos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Con el cuatro la charrasca, maraca, furro y tambora Que ahí también me enamoras y suelto el grito de Pascua Con el cuatro la charrasca, maraca, furro y tambora Que ahí también me enamoras y suelto el grito de Pascua Hay pas cosas que se gritaban los viejos pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Si compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba Y como esta está formada yo grito Pascua también Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer Pascua, Pascua, Pascua pa' estremecer